Aquí estamos ahora en lección 81, que está en el libro 308, en el libro. Y vamos a repasar algunas palabras que no conocemos todavía. Por ejemplo, hará tal vez no dominamos, se quemó de ira, en paréntesis, porque es implícito a veces como modismo, pero no siempre. Entonces, hará es simplemente se quemó. Se quemará, yejere, y luego vayijar, sería el bab consecutivo imperfecto, vayitol. Muy bien, conocemos a Damá, o alquén, por tanto, él, la forma corta de Dios. Elim, otra forma corta para decir dioses. Entonces, tal vez esto sea nuevo. Hanún, que es la base del nombre de Aná. Aná viene de Hanán, mostrar gracia. Aquí es el adjetivo. Hanún, compasivo, misericordioso. Rahúm, rahúm. Y yatav, hemos visto tov, pero yatav, no tanto, que es el verbo de ser bueno. Hayim, vida, plural. Mavet es muerte. Hemos visto met en los videos. Muerto, met. Pero mavet es muerte como sustantivo. O mot en constructo. Vayera, elionara, agedola, vayijar, lo. Dale. Vayera, elionara, agedola, vayijar, lo. Muy bien. Bien, entonces, vayera viene del verbo rahá con dos ayin. Recuerda que hemos hablado de esto. Es un verbo gemelo que tiene letras gemelas. Y por lo tanto, muchas veces se borra una de estas letras dobles. Y cuando se está conjugando, no, por, por, más que nada con vayicton. Ok. Entonces, esto es, esto tiene, y disgusto, rahá, está relacionado con rahá aquí. Y es simplemente, él fue malo, o fue malo, o era malo. Entonces, creo que más literal vamos a decir, y fue malo a Jonás. Malo grande. Fue malo a Jonás, un gran mal. Y es la forma típica, ¿no? Que hemos visto varias veces ya en este libro, como habla el hebreo. Usando este verbo con su sustantivo relacionado. Para comunicar algo extremo. Intensivo. Entonces, fue malo a Jonás. Malo grande. Vayijar lo. Ok. Entonces, recuerda que el atnach aquí, este acento, dice que deberíamos poner un punto o punto y coma, ¿no? Aquí una pausa un poco grande. Vayijar lo. Pero, entonces, hemos visto aquí, ¿no? Que hará, Vayijar, hará es se quemó. Ok. Entonces, este interlineal debería ser, debería decir se quemó y se quemó a él. Es decir, se enojó. Recordemos el contexto que, ¿qué es esto que hizo a Jonás enojarse? Es el contexto de que acaban de arrepentirse los de Nínive, ¿no? Entonces, ellos están haciendo lo que él no quería porque sabía que Dios iba a mostrar misericordia hacia ellos si arrepintieran. Entonces, ahora estamos viendo cómo se enoja. Ahora, cómo esto de, y fue mal a Jonás, muy mal, o mal grande. Cómo están tratando esto las versiones. Pero esto disgustó mucho a Jonás y le hizo enfurecerse. Ok. Muy bien, muy idiomático, NBI, pero esto disgustó mucho. Y lo hizo, ok. Exactamente lo mismo. Pero Jonás se apesadumbró, que es una palabra que yo nunca he usado en el español, en extremo. Y se enojó, esto desagradó grandemente a Jonás y lo enojó. Ok. Esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Es interesante que Dios habla hoy. Es el único que habla de mal. Esto le cayó muy mal. A lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. Aunque creo que está comunicando que se enojó. No sé si cayó muy mal. Comunica lo mismo que enfurecerse. Enfurecerse es más como quemarse de ira, ¿no? Si estoy quemando de ira, es un poco más que me cayó mal. Entonces, yo no diría que esto es un buen modelo. Ok. Desagradó. Pues, y se enojó. Bueno, tal vez, pero creo que tampoco capta muy bien el hecho de que está quemando de ira. Ninguna traducción realmente capta lo que está tratando de la, la, el hilo, el hilo de usar la palabra ra. Ah, ok. Que aparece en varios lugares ya en el libro. Entonces, esto, tal vez, con las versiones en español no vamos a tener la opción en nuestra lengua de hablar de un mal grande, que era un muy malo a Jonás, muy malo a Jonás, en el doble sentido, o en el juego, como juego de palabras. Ok. Esto fue muy malo a Jonás. Cuando lo que fue, si buscamos el uso de ra'a en el libro, vamos a hacer esto juntos. Entonces, si, si hago clic con el botón derecho aquí, en ra'a, puedo copiar el lema en la lista de, a la lista de búsqueda. Ok. Aquí. Entonces, estamos repasando esto. Ok. Ahora, ¿dónde lo quiero, dónde quiero buscar esto? Mostrar resultados, lemas, hebreo, todas formas. Ok. Vamos a ver. Nueva lista, ok. Vamos a ver qué me da. Ok, ahora me da la lista aquí, pero yo solo quiero ver el uso en Jonás de esto. Aquí me da, ok, 1, 2, que la primera vez que aparece en 1, 2, que tiene. Ok. 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 ¿Por qué ha subido su maldad delante de mí? Ok. Ahí está la primera, ahí está el primer uso, maldad de Nini B, 1, 7. Luego viene el mal de la tormenta. ¿Por causa de quién nos ha venido este mal? 1, 8. Otra vez, ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? 3, 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces ven que esto está directamente antes, inmediatamente antes de 4, 1, ok. Está hablando de este mal. Entonces Dios iba a ser mal. Se arrepintió. Iba a ser mal a Nini B, por el mal que habían hecho y ahora esto le cae mal, es malo, igual malo, es esto que Dios no va a hacer mal. Ahora es malo a Jonás. Entonces ven como el juego de palabras aquí está pasando y nuestro deber y meta como traductores es de entender los juegos de palabras si podemos y luego tratar de captar algo parecido, algo semejante en nuestro idioma, si sea posible. La mayoría de las veces no es posible, no, pero si sea posible, mejor. Pero si estamos leyendo, ya hemos visto, si estamos leyendo estas versiones, esto nos quita esa opción porque ya no podemos ver ese juego de palabra. Ya me explico, no? Y ahora tal vez nadie de nosotros en ninguna lengua mexicana vamos a poder hacer esto. Ok, está bien, pero por lo menos hemos entendido y enfrentado esta opción. Vale. 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 Adonai, halose debari ad heiuti al admati, alken kiddamtil livroah tarshisha ki yadati ki ata el hanun ve rahum erich apahim ve rafhesed veniham al hara'ah ve attan otra vez versículo más largo vayitpallel adonai vayyumar anna adonai halose debari ad heiuti al admati alken kiddamtil livroah tarhshisha ki yadati ki ata el hanun ve rahum erich apahim ver afhesed veniham al hara'ah ve bien entonces otra vez ahora tenemos una oración de jonaz ok vayitpallel que ya conocemos el yahweh vayomar anna que ya hemos visto o yahweh haló entonces aquí ha es la pregunta ¿no? signo de interrogación halose devari ad heiuti al ad mati ok entonces no fue acaso no fue esto mi palabra ok devar devari mi palabra esto mi palabra lo que dije aún cuando estaba ahora heiuti heiuti esto viene de hayah el verbo hayah la raíz y es un infinitivo ok mi estar sería mi estar ok aún en mi estar o aún mi estar en mi tierra ok así lo lo quiso decir no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra ok estaba todavía eh la reina valera no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra muy bien ok entonces siguiendo eh adama recuerdan que es tierra mi tierra ad ad mati luego por esto al ken recuerdan que esto es una frase entera al ken es como deberían tenerlo como un vocabulario una palabra así compuesta por esto o por lo tanto kidamti kidamti me apresuré es una palabra que no conocemos tanto pero no vamos a gastar mucho tiempo en esto libro entonces entonces ya conocen baraj si la lama está ahí es un infinitivo a huir bueno también el interlineal nos da una pista ok y luego tarshisha la kametze direccional recuerdan kametze direccional a tarsis ki yabati ki ata el hanun verahun erej apayim verav resel ok entonces aquí entramos en la teología no las características de dios muy importantes que jonás sabe muy bien pero a pesar de saber esto está está muy enojado con dios entonces estas características que van a que van a ver mil veces especialmente en los salmos etcétera ok ki ata el dios ok el no cuidado no confundir esto con con la preposición el que sería con la vocal segol no no con sere normalmente más comúnmente con pero el contexto nos va a decir más que nada el hanun dios misericordioso y compasivo ok lento una palabra nueva apaim ok bueno qué significa erej realmente vamos a mirar esto un repaso usando esord ok buscamos hsb3 ok que tiene los números diccionarios ok arej ok largo es el primer significado y luego lento ok en este de nariz larga no muy bien gracias hermanos sí ahí estaba yendo lento para la ira o paciente ok pero sí literalmente de nariz largo es el modismo ok entonces esto queremos conocer los modismos hebreos podemos largo de narices y abundante en jesed fiel amor amor fiel y nijam al haraah adonai kachna et naf imi meni ki tov mo ti me ha yai kachna et naf imi meni ki tov mo ti me ha yai ok vata ahora yahweh kita kach agarra o kita na ahora o por favor et naf si ok recuerda que nefesh normalmente es como alma pero aquí creo que mejor traducirlo vida porque bueno está en paralelo con hay mi vida ok o kita mi aliento no sé entonces ahora que que pasó yahweh salvó el nefesh de jonás en el pez en el mar y ahora jonás quiere que yahweh quite su nefesh de mi pues ahora esto es el min comparativa recuerdan que para comparar para decir algo es mejor que otra cosa o más grande que otra cosa usamos min comparativa la preposición min entonces vamos a decir literalmente pues buena es mi muerte que o de mi vida buena es de mi muerte de mi vida que es decir es mejor mi morir que mi vivir ok que creo que eso está muy claro tenemos que mirar las versiones ahora quiere morir este pobre profeta esto es un un buen recordatorio que los que dicen que son no es siempre bueno decir que es que uno es profeta porque tenemos el ejemplo de Jonás los que dicen que son profetas hoy en día en latinoamérica deberían considerar esto a veces vamos a continuar con cinco perdón cuatro bien cortito Lo llaman Adonai Creo que conocemos, entendemos Entonces ya hablamos de esto de Yatav Yatav, él era bueno Aquí estamos viendo el uso aquí Con el signo de interrogación ¿Acaso está bien? Haralaj Entonces literalmente El quemar o que se quema a ti Se quema a ti Haralaj Porque recuerda que haralaj no está conjugado como tú ¿Ok? En la segunda persona Que tú estás quemando Está diciendo que se quema a ti Es el modismo hebreo ¿Ok? ¿Acaso está bien? Entonces esto es una pregunta retórica ¿No? Yo diría Diría que queremos comunicarlo en nuestras traducciones Como una pregunta retórica Y si nuestra lengua no usa preguntas retóricas así Deberíamos traducirlo como un regaño No está bien Que te enojes O que te enfureces Travesse Perdón 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 Yatesa Yatesa Conocemos Yatesa Y salió Yatesa Y salió Yatesa Yatesa ¿Ok? Los judíos celebran la fiesta de Sukkot Sukkot Que es el plural de Sukkah Que es una choza O enramada Vayeshev Y se sentó Y se sentó Tahteha Batzel Adasher Yir'e Ok De Ra'a Ra'a Deber Hasta que Entonces Yir'e Viera El español interlineal Nos está poniendo En el subjuntivo aquí Viera La pregunta es ¿Qué forma tiene este verbo? Vamos a verificar esto aquí Si es un imperfecto simple O si es otra forma Aquí está Y es un kal Perfecto Normal Entonces Nosotros lo podemos Traducir literalmente Verá El verá O ver Hasta el Veá Tal vez Veá El presente Ma Ok Ma es La pregunta ¿No? Normalmente Si hacemos una pregunta Ma ze Ma zot Ma ele Ok Ok Pero aquí estamos viendo En otra En otro contexto Donde no es una pregunta Directa Ok ¿Qué Sería Yijie Ok ¿Qué será? Literalmente Es un imperfecto Deja ya Tercera persona Una masculina Singular Que sería Va a ir En la ciudad O de la ciudad Nosotros vamos a traducir ¿Qué pasaría a la ciudad? Ok Creo que él estaba esperando Ver algo pasar Como Sodoma Y Gomorra ¿No? Ver la destrucción Total Aunque él ya sabía Que tal vez No iba a pasar Que Era más Más probable Que no iba a pasar Pero Tal vez estaba esperando Que Cambiara a Dios De Opinión Seis Vamos a seguir Con seis Esto es muy interesante ¿Va a ir Mán Adonai Elohim Kikayon Vaya Al Meal Leyuna Lihiot Tzel Al Roshu Lehatsil Lomera Atu Mera'ato Vaya Yishmach Yona Al Hat Kikayon Simhach Gedola El Espíritu Santo Ok, bien. Esto va a ser el último versículo que vemos hoy. Vamos a sacar la lupa en esto un poco más. Vaya man, ¿ok? Vaya man, recuerdan que es el mismo verbo que hemos visto antes. ¿Qué pasó? En 2.1, si recuerdan, 2.1, ¿qué hizo con este verbo? Vaya man Yahweh dag gadol. Ok. Entonces, el Señor Yahweh, ¿cómo hemos traducido esto? Preparó. Preparó, gracias. Preparó. Un pez grande. Ahora está haciendo lo mismo con otra cosa de la naturaleza. Entonces, otro tema que estamos viendo muchas veces en Jonás es que Dios es totalmente soberano sobre la naturaleza. Cada animal, cada planta, él puede controlar según sus propósitos. Y entonces aquí esto proveyó o preparó Yahweh Dios. Quicayón. Quicayón. Quicayón es una palabra muy rara. No ocurre muchas veces y por lo tanto hay muchas opiniones sobre qué significa exactamente. Calabacera, ricino, van a ser mil diferencias aquí. Vamos a ver, otros seis. Una planta nada más. Planta, planta, calabacera, ricinot. Calabacera, 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 bueno, no hay tantas variaciones aquí. Menos mal. Ok, una planta, dice LBLA, que es muy general. Algo que quiero destacar aquí es que algunos estudiosos dicen que la on aquí es el sufijo sí, gracias, diminutivo. Ok, estaba cerca. Entonces, eso habla de algo pequeño, ¿no? Es el equivalente de ito o ita en español, ¿no? Plantita sería una forma de traducir esto si estamos tomando on como eso aquí. Esto también pasa en algunos pasajes donde el hebreo dice ishon. Ishon, como ish, pequeño, un hombrecito, ishon. Ok, entonces puede ser que una buena traducción sea plantita, una pequeña planta. Si Haciel está escuchando, creo que yo ni les aconsejí, aconsejí, aconsejé, bueno. Aconsejé. Aconsejé, gracias. Aconsejé sobre esto en la traducción de Jonás porque es algo nuevo para mí, una observación nueva para mí. Siempre estoy aprendiendo más. Pero es una opción porque, bueno, si lo pensamos bien, el hecho de hablar de plantita lo hace todavía más ridículo. No es así en esta historia que si decimos que fue una plantita nomás que hizo enojar a Jonás. Entonces lo hace un poco más ridículo. Como al final, Dios dice, tú estás tan enojado por una plantita en comparación con una ciudad tan grande. No, porque ya ya vimos que era una ciudad grandísima, demasiado grande. Tres días para. Está hablando del contraste de chiquito con grande, verdad? El contraste de chiquito con grande. Tú te enojas con algo tan chiquito, pero no te regocijas con la salvación de una ciudad tan grande, no? Bueno. No te regocijes. Entonces, aquí hizo subir vallal, que ya conocemos de ala, vallal, meal, leyoná, liyot. Ok, otra vez, como dijo Mary, la lameda aquí nos señala que era, que es infinitivo de haya, ok? Infinitivo, constructo específicamente de haya, ok? Para ser cel al rollo, sombra, cel es algo nuevo. Sí, hermano. Aparte de la lameda, el jolem también es un indicativo que es infinitivo? Sí, exactamente. Lamed y jolem. Sí, porque ya vimos como dos o tres y iban jolem también. Exacto. Ok. Sí, casi siempre, si no me equivoco, es shihuaholem. Shihuaholem, igual como tenemos aquí. Muy bien. Entonces, cel al rollo, sombra sobre su cabeza. Ahora entramos en algo donde vamos a concentrar nuestro enfoque. Lejatzil, ok? Lo me ra'ató. Lejatzil, otro infinitivo, ok? Lejatzil lo me ra'ató. Ahora, ¿qué dice esto? Esto, hay un debate sobre qué era el original de esto. Aquí nos dice que es un jifil, ¿no? Por eso tiene h como prefijo. Más la lamed, es un jifil de natsal, infinitivo, jifil infinitivo constructo. De natsal, y por lo tanto tiene la n escondido como dagesh en la tzadek, porque se asimiló. Muy bien. Kifil, y significa rescatar. A ver, ¿qué tiene esto? Librar también, ok? Está bien. Librar, rescatar, salvar. A él, de su malestar. Otra vez, ¿qué estamos viendo aquí? Me ra'ató. Estamos viendo la palabra ra'a, ¿no? Ya lo ven. El mismo hilo, el mismo juego de palabras con ra'a. Usando el sentido muy amplio de ra'a aquí. Ok. Y luego vamos a terminar esto y luego vamos a ver un comentario aquí. Muy útil. Vayismach. Vayismach, ok? De samach, que es regocijar. Ok. Que vemos mucho en los salmos. De regocijar, alabar, cantar. Vayismach, yonach, al-haqikayon. Simha, gedolá. Ok. Entonces vemos la misma forma, la misma construcción. Ok. Era malo, malo, grande para él. Ahora regocija con un regocijo grande. Ok. Se alegró una alegría grande. Aquí. Por la plantita. Pero es mal, malo, grande, cuando Dios tiene misericordia para con los de Nínive. Ok. Vamos a ver este comentario. Y voy a compartir este documento con ustedes para poder meditarlo más o usarlo después, si quieren. La principal motivación de Dios al darle la planta a Jonás no fue simplemente darle sombra, porque al día siguiente el Señor mató la planta. Ok. ¿Por qué dicen esto? Vamos a ver las versiones. Crecio hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Ok. Dejan fuera esto de, para, para aliviar su malestar. Para hacerle sombra y calmarle su mal humor. Reina Valera, que hiciese sombra sobre su cabeza y se librase de su malestar. Sombra sobre su, la cabeza, para protegerle de la insolación. Sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Ok. Ok. La Septuaginta interpretó esto, esta última parte para darle sombra. Ok. Ok. Sobre su incomodidad. Esto es porque ellos tal vez interpretaron otro juego de vocales en esta palabra del Hatzil. Y si lo tomamos con otras vocales, podríamos interpretarlo como algo viniendo de la raíz Tzalal en vez de la raíz Natsal. Estas vocales son una tradición antigua, pero no tan antigua como la Septuaginta. La Septuaginta se tradujo al griego del hebreo, del hebreo sin vocales, más o menos por ahí del año 300 antes de Cristo. Estas vocales de los mazoretas que estamos mirando vienen del siglo VI o VII después de Cristo. Ok. Entonces, ya casi llegando a mil años de diferencia de antigüedad entre la Septuaginta y lo que pusieron los mazoretas como la vocalización. Y entonces, algunos piensan que esto viene de Tzalal y se interpreta para dar sombra, no para rescatar o librar a él. Ok. 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 Entonces, ellos creen que fue un juego de palabras con ambas palabras. Y ven la relación aquí, tzel con tzil o de nazal. Tzel, nazal, tienen las mismas dos letras como la terminación. Entonces, hay un juego tal vez de palabras ahí. Vamos a seguir. Jonás pensó que Dios le estaba dando sombra, pero Dios realmente estaba trabajando para librarlo de su mala actitud. Como indica el diálogo que siguió. El significado del sustantivo ra'a es intencionalmente ambiguo. El autor juega con su amplia gama de significados para crear un juego de palabras polisemántico. Puede significar, uno, angustia, miseria, malestar. Dos, desgracia, daño. Tres, calamidad, desastre. Cuatro, maldad, moral. Y cinco, mala disposición o actitud. El narrador ha usado varios significados de ra'a en 3.8 a 4.2, a saber, maldad moral, en 3.8 y 10. Y calamidad o desastre, en 3.9 y 10. Y 4.2. También como el verbo relacionado ra'a, ser desagradable, ver 4.1, como ya hemos visto. Aquí el narrador juega con el significado de malestar creado por el calor abrazador del desierto. Pero la motivación principal de Dios es liberar a Jonás, no de algo tan trivial o tan pequeño como el malestar físico del calor, sino de su actitud pecaminosa sobre la voluntad de Dios de perdonar a Nínive. Esto le da al término un giro especialmente irónico. A Jonás solo le preocupa ser liberado de su incomodidad física, mientras que Dios quiere liberarlo de su mala actitud. Y finalmente, esta frase se regocijó con gran gozo o con gran, yo diría, con gran regocijo. La construcción repite el verbo y el sustantivo de la raíz consonántica, samaj, para dar énfasis. Significa se regocijó con gran gozo o se regocijó mucho. Esta construcción acusativa afín refleja, afín refleja irónicamente la sintaxis idéntica del verso 1, que ya notamos, ¿no? Estaba enojado con gran ira. El narrador repitió esta interpretación para empatizar el contraste entre la ira de Jonás, porque Nínive es el salvo, y su alegría por una simple plantita. El texto obviamente está burlándose de Jonás, pero con un propósito, porque al final todos nosotros tenemos que mirarnos en el espejo y reconocer que sí, con o sin quemaduras haríamos lo mismo. Todos tenemos ese sentido de, pues, que queremos que los otros que son malos caigan. Queremos que los otros que son malos sufren, pero no nosotros. Queremos ver el juicio de Dios sobre ellos, ellos que son los, especialmente otras etnias, que son otras etnias, pero no a nosotros. El autor nos está llevando como una comedia, reímos de Jonás y de repente nos da un golpe al corazón, como, ay, 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 pues ya soy Jonás también.